...que enamora, vamos a decirlo así, porque la ciudad de esa es el Logan, ¿no? Qué lindo debe ser ser intendente de esa ciudad elegida por toda la Argentina, es una realidad. ¿Cómo le va? Agradecer la disposición, intendente. Bueno, muchas gracias, la verdad que gracias por los ilogios, ¿no? Por nuestra ciudad. Pero es cierto, particularmente creo que todo el equipo acá en algún momento hemos ido, porque es ineludible, ¿no? Sí, bueno, por suerte seguimos enamorando y tenemos una temporada bárbara, con mucha concurrencia de visitantes, no solamente de Argentina, sino por suerte ahora de países limitros, porque hemos hecho un gran trabajo de promoción en los países que nos rodea a nosotros, en Brasil, en la zona sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, y bueno, la verdad que estamos muy contentos por la temporada, ¿no? Bueno, así que, sí, siempre trabajamos para seguir posicionando nuestra ciudad, y también, ¿no? La idea nuestra es que esté siempre en los primeros escalones a nivel turístico, ¿no? Exacto. Intendente, en cuanto a obras, ¿cómo está la localidad? Me imagino que se proyectan, se han hecho muchísimas también, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos tenido la posibilidad de tener el acompañamiento del gobierno provincial a través de Gustavo Bordet, también, por supuesto, el acompañamiento de Nación a través de nuestro presidente y los ministros, y la verdad que siempre rescato esto, ¿no? Durante el periodo de gestión mía, más allá de los inconvenientes que hemos tenido con la pandemia, que la hemos sufrido bastante, y nos ha golpeado mucho a nosotros como ciudad, porque la principal economía del turismo y fue la economía que se ha paralizado, ¿no? Siempre tuvimos la agenda del gobierno provincial y del gobierno nacional, hemos gestionado muchas obras para los distintos sectores de nuestra comunidad, en lo social, lo que respecta a vivienda también, tenemos a punto de comenzar casi 300 viviendas, obras de desarrollo, obras de urbanización, la puesta en valor del Hospital San José, la refuncionalización también del Hospital San José, obras hidráulicas, y, bueno, distintas obras que hacen a mejorar la calidad de vida de nuestro vecino, ¿no? ¿Qué le pareció el discurso del gobernador? No, impecable. Yo creo que el gobernador Bordet ha sido un ejemplo para muchos. Siempre rescato su forma de llevar adelante la gestión, su también, su forma de, su conducta, ¿no?, hacia los entrerrianos, hacia los medios, hacia todos los sectores de nuestra provincia, ¿no? Bueno, hemos, yo creo que nosotros los jóvenes hemos tomado algunas cosas que nos pueden servir para el futuro, ¿no? Y creo que ha hecho un gobierno de menor a mayor, que lo ha recibido con muchas complicaciones, que ha ordenado la provincia, que ha ordenado los números, y que, bueno, una vez que estuvo esto, se dedicó a trabajar para el desarrollo, ¿no?, de cada uno de los pueblos de nuestra provincia, de las ciudades, obra que a pueblos muy pequeños, que antes no les llegaba, les llegaron obras, atendió, creo que en su totalidad a toda la provincia, ¿no? Y esto habla bien de Bordet, pero también del equipo de trabajo que ha formado él para poder trabajar, ¿no? Nosotros, como yo hablo por mi ciudad, ¿no?, hemos tenido la posibilidad, a través de todo nuestro equipo, de poder articular mucho trabajo con respecto a obra, a programas, que van, o sea, que abarcan distintas clases sociales, ¿no?, de lo turístico, de lo industrial, de lo productivo, de lo social, y, bueno, yo no tengo más que nada palabras de agradecimientos a nuestro gobernador, y, bueno, ojalá que sigan, que sigan política, porque creo que personas como él le hacen bien en la política de entrerriano, ¿no? Intendente, muchas gracias. No, gracias a usted.